Desde Barcelona hablamos español Porque es triste que un mensaje tan sencillo y tan simple como es la libertad de lección de lengua Precise de una pancarta tan grande porque todavía hay gente que no le entre en la cabeza Un abrazo a todos, hablamos español, Barcelona 18 de septiembre Gracias por ver el video